Buen día, soy el general brigadier diplomado Estado Mayor Juan Bravo Velásquez. Vengo a cargo de la Delegación Mexicana de Ayuda Humanitaria al hermano pueblo de Chile. Esperamos poder ayudarlos en la suvocación de los incendios que están enfrentando este pueblo. Venimos con 120 militares del Ejército Mexicano y 30 especialistas del combate a incendios de la Comisión Nacional Forestal de México. Esperamos poder ayudarlos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Francisco Rivera. Vengo de la Comisión Nacional Forestal de México. Pues bueno, venimos en apoyo a este país que es Chile y esperemos que podamos lograr este objetivo de poder controlar los incendios. Tenemos una brigada de combate de incendios y esperemos que en estos días se sume más personal combatiente. ¡Gracias!